Hola, 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 hola Bienvenidos mis bellos y mis bellas durmientes a un video ASMR ASMR, relajante para dormir El video de hoy es en colaboración con Flex Ya hicimos uno hace poquito que os lo voy a dejar por aquí Y os dejaré también el link en la cajita de descripción por si por casualidad todavía no lo habéis visto Y bueno, como ya os comenté en ese video, Flex está haciendo muchísimo contenido en sus redes sociales Está proponiendo un tema por mes con la intención de inspirarnos Es contenido muy, muy cuidado Están compartiendo en su Instagram fotografías de Elena Pau Que os la voy a dejar por aquí Y bueno, voy a entrar en la temática de este mes Siempre cuentan una historia Y la historia es una mujer que llega del hospital con su hija recién nacida Y se dispone a dormir su primera siesta con su bebé Entonces, bueno, todo esto aprovechando el día de la madre Que ha sido hace algunos días Y voy a recrear un video ASMR En una cama llena de flores Que es un poco, pues, no sé, cuando una acabe de dar a luz Pues le quieren regalar flores Entonces voy a hacer muchos sonidos Y os quiero que os sintáis súper, súper a gusto Que sea una sensación súper confortable Y os voy a enseñar las flores que he utilizado He utilizado flores de plástico También flores naturales Para poder hacer sonidos de verdad muy crujientes Con estas artificiales Y luego va a haber también un poquito de sonido De agua Que es algo que siempre relaja Y que siempre agradecéis Y que va muy bien, muy bien Con la temática Es una pena que no podáis oler lo mismo que yo Porque, bueno, evidentemente Estas flores no huelen Pero sí que huelen las otras Las flores naturales que he puesto Y la verdad es que a poco que se manipulen Ya huelen muchísimo Así que, bueno, pues nada Yo creo que sería como el siguiente paso de la ASMR Donde también pudierais oler No solamente ver Y oír Y no me enrollo más Y vamos con el vídeo Y ya no me enrollo más Ya no me en муж Sí Y hasta laARA Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahí vais a ver el video. Estoy segura que os va a gustar. Como os he dicho al principio. En el video os voy a dejar la colaboración por aquí abajo. Y espero que estéis muy pendientes. Y espero que estéis muy pendientes al próximo video que vamos a preparar juntos. Dicho esto, solamente me queda despedirme y desearos dulces, dulces, dulces sueños. Y...